hola banda cómo están muy buenos días bueno hoy vamos a dar un pequeño recorrido acompáñenme tengo que ir a hacer un trabajo y bueno aquí durante el camino pues bueno vamos platicando de ahí de algo sobre los sindicatos y yo sé que este canal no es de hablar de sindicatos ni de estas cosas pero acabo de ir a un curso y en ese curso nos hablamos sobre los sindicatos y bueno pues aprendí varias cosillas no sé si ustedes ya sabían pero bueno se me hicieron interesantes así como para compartirlas con ustedes es que bueno pues vamos a vamos a ver un poquitín sobre qué qué es esto de los sindicatos y pues bueno vamos a entrar de lleno al tema bueno los sindicatos se es una figura que está pues contenida en la ley federal del trabajo lo que ayer aprendí es que en el artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos todos todos los ciudadanos mexicanos obviamente en edad de trabajar pues tenemos el derecho a tener un trabajo digno bien remunerado y sobre todo a que nuestras jornadas de trabajo no pueden ser mayores a ocho horas posteriormente me estaban explicando que la ley federal del trabajo en el capítulo no es el título séptimo capítulo segundo y que a partir del artículo 153 al artículo creo que 186 no me crean de que verificar no me acuerdo bien habla sobre mi que la carnalito que le vas a limpiar según está limpiando pero que le está limpiando qué es este muchachón bueno ya aquí con este amigo se supone que le limpió y bueno yo hablando de trabajo digno y aquí este muchacho que anda pero hasta las manitas pero bueno está bien continuamos le deseo que la ley federal del trabajo ahí nos indica que la figura de los sindicatos y para organizar o para hacer un sindicato ayer nos estaban comentando es que todas todas las personas todos los trabajadores méxico tenemos el derecho de asociarnos sin pedir permiso a nadie es decir que no tenemos que avisar del patrón o no tenemos que avisar de alguien para formar un sindicato cuál es el procedimiento uno pues no nos pueden obligar a pertenecer a un sindicato mucho menos el patrón nos podría decir a qué sindicato pertenecer o cuál no pertenecer el patrón no puede negarnos el derecho no es decir obviamente nos puede negar el derecho a reunirnos porque está contenido de la ley federal del trabajo ahora el patrón obviamente él como figura patronal si puede asociarse y formar sindicatos es decir tenemos ganas intra tenemos ahí la cámara nacional de comercio etcétera no es decir que el patrón también puede o los patrones pueden asociarse o juntarse y formar las cámaras que sean necesarias estaba viendo o estaba aprendiendo el viaje de ayer que hay diferentes tipos de sindicato cuáles son esos diferentes tipos de sindicato pues que hay sindicatos formados por gremios es decir que si no sé todos somos bikers si nos juntamos 20 que es lo mínimo que se permite de acuerdo a la ley y somos 20 bikers podemos ser un sindicato de trabajador bueno trabajador cuando trabaja pero somos un gremio entonces podemos hacer un sindicato de motociclistas por así decir existe otro tipo de sindicato que es interno es decir en las empresas igual con la premisa de que sean 20 trabajadores que se asocien o que se agrupen pueden formar un sindicato interno de cada empresa también existe el sindicato nacional es decir si son varias empresas o varios trabajadores de la misma rama o que trabajan no sé por ejemplo en la industria automotriz y que la industria automotriz tenga varias no sé varias sucursales o varias matrices entonces ellos se pueden unir y hacer un sindicato qué es lo que un sindicato nos debe de proporcionar pues primero que nada es una figura en la cual nosotros mismos los que participamos en el sindicato elegimos a nuestro líder sindicato o representante esto quiere decir que no nos pueden imponer a un líder pero también si nosotros queremos unirnos a un sindicato ya formado tenemos que respetar pues los estatutos y los organigramas que ya estén ahí sin embargo todos los integrantes vamos a llamar de trabajadores todos los integrantes de este sindicato tenemos el derecho a ser elegidos como dirigentes de nuestra sección o de nuestro sindicato y pertenecer a la dirigencia sindical nacional estatal o municipal o interna de la empresa es decir que nosotros tenemos la libre opción de poder escoger quién va a ser nuestro representante sindical ahora qué es lo que un sindicato no puede hacer un sindicato obviamente no nos puede obligar a pertenecer a él también un sindicato no puede meternos forzosamente vamos a llamar de así el como el cobro de las cuotas que no sean ahora sí que no estén dentro de nuestros alcances o nuestros haberes es decir por ejemplo que diga el sindicato te voy a descontar 20 pesos porque vamos a hacer este la fiesta de 15 años del líder sindical eso no lo puede hacer mucho menos puede hacer el que te diga te voy a descontar 300 pesos porque vamos a ayudar a y haití y haití sufrió un este no sé algún sismo o un tsunami no sé alguna desgracia entonces por solidaridad con el pueblo haitiano te voy a descontar de tu nómina eso no lo puede hacer el sindicato mucho menos obligarte yo por ahí en algunos gobiernos porque también existen los sindicatos que son de tipo federal es decir de los gobiernos federales el gobierno estatal o de gobierno municipal y no digo cuál es verdad pero los que pertenezcan a alguno de estos no me van a dejar mentir les quitan un porcentaje de su dinero porque el candidato del partido necesita dinero para la campaña eso tampoco se puede hacer además de que hay una ley y acuérdense que también edify así parece comercial o sanciona bueno qué más aprendí del sindicato bueno aprendí que que no puede hacer el sindicato no puede obligarme tal cual a participar en campañas políticas ni puede coartar mi libertad de decisión o de acción en favor de tal o cual empresa o tal de cual equipo o tal cual político esa es mi prerrogativa ahora si el sindicato en el cual tú estás en sus estatutos dice que tienes que ir a todas las marchas cuando se te convoque o ya te fregaste compadre porque los mismos sindicatos por ley tienen la opción a correrte de ese sindicato luego de revocarte tu membresía vamos a llamarle así si tú no cumples con los estatutos nos platicaron por ahí un caso de unos trabajadores los cuales se negaban a asistir a algunas marchas o mítines y en este sindicato pues no digo cuál pero estaba haciendo pacto con varios un poco con varios políticos activa compadre uy como ven hijo bueno aprovechando suscríbanse dicen que si miradas mataran este tipo yo me hubiera matado como 20 veces perdón ahora sí que perdón por traer una una moto que no le gusta pero bueno desde ello que estos trabajadores no querían participar porque estaban el sindicato tenía el apoyo para un líder por ahí político los corren porque los corren porque no participaron al momento de que fueron a la secretaria de trabajo a consideración arbitraje les dijeron bueno a ver si te está correndo tu sindicato que es el que defiende tus derechos yo no puedo hacer nada más que abrir una carpeta de investigación y que me explique el sindicato porque te corrió y resulta que este sindicato en sus estatutos tiene definido que en el momento en que el líder sindical requiera la presencia de sus compañeros sindicalizados para apoyar alguna marcha mitin o movimiento político es obligatorio su asistencia y en caso de no hacerlo podría ser sancionados o cesarían sus derechos como sindicalizado ahí dije agray o sea sé que si un sindicato está formado y en sus estatutos viene que van a apoyar a los políticos es legal bueno algo se aprende yo pensé que eso no se podía hacer pero resulta que sí bueno otra de las cosas que aprendí es que pues un sindicato es una figura que debe defender al trabajador ¿qué debe defender? bueno pues que se haga el cumplimiento de las normas de la secretaria de trabajo y previsión social es decir todas las normas de seguridad y todas las normas de higiene resulta que en algunas empresas donde he ido pues los líderes sindicales no tienen ni idea de que ellos están para cumplir efectivamente la ley federal de trabajo el reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente laboral y las normas de seguridad e higiene de la secretaria de trabajo y previsión social amén de que también deben de hacer cumplir el reglamento interno tanto del sindicato como de la empresa esto cuando lo ponemos en contexto pues yo decía ¿por qué no lo hacemos como los japoneses? en Japón alguna vez tuve oportunidad de ir en Japón ellos hacen en lugar de pliegos petitorios cada vez que es revisión contractual de quiero, 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 quiero ellos hacen un pliego de ofertamiento es decir ellos dicen yo propongo y te como propuesta de que se va a disminuir el adecentismo ya no va a haber rotación de personal por faltas o porque despidos o porque se fueron de borrachos yo te oferto que vamos a subir la calidad del producto te oferto que vamos a aumentar la producción etcétera y cuando piden el aumento realmente el japonés no pide aumento sino que él propone una cantidad la cual puede negociar con el patrón y bueno ya me voy acercando aquí a mi a mi destino ya este por último aquí sería bueno sería interesante porque nosotros como mexicanos en lugar de hacer pliegos petitorios hagamos pliegos de ofertamiento a las empresas y que los mismos patrones pues nos pongan que nos ofrecen que nos dan así que como en el mercado que me das que te doy eso sería interesante habría que intentarlo perdón mis camaradas pues bueno yo ya voy llegando a mi destino espero que no se hayan aburrido con esta pequeña charla sobre lo que aprendí un poquito de los sindicatos acompáñenme posteriormente haremos otro tipo de de videos por lo pronto pues muchas gracias amigos ya saben suscríbanse compartan danle like hagan llegar este video a sus cuates a sus amigos y nos estamos viendo en un próximo video que tengan excelente semana cuídense mucho y ahí nos vemos chavos adiós bye chavos o chavos o a стро